A favor, diputado Presidente. 29. Aprobado con 29 votos, que se traten de urgente y obvia resolución. A discusión, el acuerdo de referencia. En virtud de que no haya intervenciones, se pone a consideración del pleno el acuerdo de referencia para su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de emitir su voto levantando la mano. ¿Fasta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Sírvanse de la Secretaría a informar el resultado de la votación emitida. 29 votos a favor, Presidente. Aprobado con 29 votos, el acuerdo mencionado comuníquese a las instancias correspondientes para los efectos procedentes.